Si combinas el silicón tapa gris junto con el rosa, quedan muy bonitas las pestañas. La chica se refiere a estas dos máscaras para pestañas de la marca Prosa. Así que sin más, vamos a probar esta combinación que nos menciona. Y ya saben, lo primero que hago es rizar mis pestañas desde raíces, medios y también puntas. Otro dato importante, y sobre todo si eres nuevo viéndome, yo soy la sin pestañas 3000, así que si logramos que en cámara se me vean las pestañas, es que esta combinación funciona a la perfección. Únicamente lo voy a estar realizando en este ojo para que notemos la diferencia. Así que sin más, me voy con primer capita de Profesional Silicón, y también primer capita en pestañas inferiores. Y de esta manera se van viendo con la primer capita. Vámonos con segunda capita, ya con este de tapa rosita. Esta máscara para pestañas lo que hace es dar un poco más de volumen a nuestras pestañitas. Este fue el resultado, ya con dos capas, y debo decir que bastante bonita la combinación. Ahora yo quiero que tú me digas en los comentarios cuál es tu combinación de máscara para pestañas de Prosa favorita. Yo me puse el café y quise ponerme el negro encima y top, te las dejas súper bonitas y largas. La chica se refiere a estos dos rímel de la marca Prosa. Así que vamos a poner a prueba el truquito que nos dice nuestra amiga, porque todos los truquitos que me han recomendado me han gustado bastante. Así que sin más, empiezo a rizar mis pestañas. Para la primer capa voy a estar utilizando este café, ya les he mostrado la varita, y este que es de tapita rosa pero es negro. Sin más, vámonos con la primer capa, y aprovecho el video para decir que esta máscara para pestañas de Prosa en tono café es una verdadera joyita. Porque vean, como me la paso diciendo en casi todos mis videos, a pesar de que yo tengo las pestañas muy chiquitas y muy cortitas, vean esto, o sea, se van viendo bastante bonitas al aplicar la primer capa. Primer capa y así van quedando. Ahora sí voy a colocar la segunda capa, pero con este que es negro. ¿Qué clase de brujería es esta? Vean mis pestañas. ¡No puede ser! Es que de verdad estoy impresionada. ¡Vean eso! Yo creo, he hecho muchísimas combinaciones, pero yo creo que sin duda esta va a ser de las mejores. Yo solamente aplico en pestañas inferiores. De esta manera quedaron mis pestañas y esta combinación 10 de 10. Quiero saber en los comentarios cuáles son sus combinaciones favoritas. Café con rosa. La chica se refiere a esta combinación de máscaras para pestañas de la marca Prosa. La verdad que esta es una combinación que a mí jamás se me hubiera ocurrido, pero vamos a probar porque, bueno, pues separado ya estuvimos probando estas dos máscaras para pestañas. La verdad me gustaron bastante, pero veamos qué tal se comportan juntas. Así que inicio rizando mis pestañas y vámonos con primer capa con el de tapita café, que este nos promete que es alargador de pestañas. Y vaya que no nos miente porque vean qué bonito efecto dejan las pestañas. Vámonos con primer capa en pestañas inferiores. De esta manera se van viendo con primera capa, vamos bien. Vamos a dar segunda capa con Maxi Volumen Silicón. Segunda capa y que alguien me explique qué es esto. ¿Qué clase de brujería es esta? Es que no puedo creer. Qué pestañitas se me ven en cámara, no lo puedo creer. Bien, después de emocionarme voy a guardar la compostura y vámonos con pestañitas inferiores. Así lucen ya con las dos capas y sin duda esta es la mejor combinación que jamás haya probado. Muy buena la recomendación. Primero cepillo silicón, tapa morada y al final el de microfibras. La chica se refiere a estas tres máscaras para pestañas de la marca Proce. Como saben hemos estado probando sus diferentes combinaciones así que hoy toca esta. Sobre todo porque a mí que yo casi no tengo pestañas me encanta probar diferentes combinaciones que ustedes me recomiendan ya que quiero ver cuál es la ideal para mis pestañas. Así que empiezo rizándolas de raíz, medios y puntas. La mecánica es que la vamos a hacer nada más en un ojo para ver la diferencia entre un ojo y el otro. Así que sin más me voy con primer capa con este que es el Profesional Silicón. Esta la verdad es una máscara para pestañas que es mi favorita totalmente. Así se va viendo con la primer capita y vámonos con pestañas inferiores. Y así se van viendo con primer capita. Vamos a aplicar la segunda capa con este que es el Maxi Volumen. Vamos con pestañitas inferiores y como se puede ver esta máscara para pestañas ya nos aplicó el volumen y así se van viendo. Vamos a aplicar una tercer capa. En lo personal a mí únicamente me gusta aplicar dos capas. Esta es la máscara para pestañas microfibras y esta únicamente les recomiendo la apliquemos en puntitas ya que trae como pequeños pelitos esta máscara para pestañas. Su función es aplicar como extensiones de pestañas. Vamos ya con pestañitas inferiores. Este fue el resultado y vean esa diferencia. La verdad es que esta combinación también me gustó bastante. Dime en los comentarios cuál es tu combinación favorita. Yo uso el lila y después el rojo. Ella se refiere a estas dos máscaras para pestañas de la marca Prosa. La verdad es que no sé cómo voy a resultar esto ya que son dos máscaras para pestañas que aportan volumen. Menciono esto porque en videos pasados primero aportábamos volumen y después nos colocábamos un rimel que sea alargador. Pero de todas maneras vamos a ver qué tal esta combinación. Así que voy a empezar a rizar mis pestañas y ya saben únicamente lo voy a hacer en este ojito. Rizo mis pestañas desde raíces, después me voy a medios y posteriormente en puntas. Así que voy a aplicar mi primer capa de Maxi Volumen. La verdad es que sí tengo muchas dudas acerca de esta combinación porque como les comentaba, estas dos máscaras para pestañas lo que aportan es volumen. Así que veamos a ver qué tal. Vámonos ahora con pestañitas inferiores. De esta manera se ven con primer capa. Ahora vamos a aplicar segunda capa con este que se llama Pasión. Como podemos ver, este también es de una varita bastante gruesa, pero pues veamos a ver qué tal. Y una vez más me callaron la bocota. Vean esas pestañotas que se me ven. No puedo creerlo. No puedo creer que se vean tan, tan largas. Ya saben que yo, yo no tengo pestañas, amigos. Y vean eso. Es que perdonen que me emocioné tanto, pero la verdad es que al ver mis pestañas tan largas, la verdad es que a mí sí me emociona demasiado. Ya voy con pestañitas inferiores. Este fue el resultado ya con las dos capas. Y yo debo decir que esta combinación definitivamente me cayó la boca y definitivamente también me encantó. Gris, silicón y negro. Nuestra amiga Ari se refiere a estas dos máscaras para pestañas de la marca Prosa. Y yo tengo que confesar que esta combinación de máscaras para pestañas, la verdad es que para mí fue una de mis favoritas por muchísimo tiempo. Y lo digo fue porque de verdad que con los consejitos que ustedes me han puesto en este tipo de comentarios, he encontrado muchas más combinaciones y muchísimo mejores que esta. Pero de todas maneras quiero que vean qué tal se ve esta combinación. Así que ya saben, empiezo rizando mis pestañas desde raíces, después nos vamos a medios y finalmente en puntas. Solamente lo voy a hacer en un ojito para que notemos la diferencia. Así que vamos a aplicar la primer capa con este de tapita gris, que es el Profesional Silicón. Lo que amo de esta máscara para pestañas es este cepillo, que sin duda entra muy bien en las raíces. Y vean, desde la primer capita te va alargando. Paramos varita para llegar hasta las pestañas más pequeñitas y vamos a aplicar primer capita en pestañas inferiores. De esta manera se van viendo con primer capa. Vamos a aplicar segunda capa con esta que se llama Profesional y de esta manera es su cepillo. Este también es un cepillo bastante delgadito, pero sin duda esta máscara para pestañas lo que nos aporta es algo de volumen y también alargamiento. Vamos con segunda capa en pestañas inferiores. Este fue el resultado ya con las dos capas. Vean esa diferencia y yo puedo decir y confirmar que sin duda esta es una de las mejores combinaciones que hayamos probado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!